buenas qué pasa qué tal andamos hoy yo por aquí bien el cámara bien también aquí andamos que mirar lo que tenemos aquí la viga esta que hicimos con el motosierra de un castaño que podéis buscar por ahí los vídeos aquí ya tenemos que lo vamos a usar de cargaero para el gallinero y hay que cortar a cortar porque es muy gordo y no quiero que suba tanto y si no hay que subir el umbral de lo que carga de la puerta para arriba habrá que subir una pared una terrible entonces la vamos a cortar al medio para que levanta tanto la pared de ancho la vamos a dejar tal y como porque yo había dicho después de 1,20 lo estuve mirando el otro día y es de 1,37 es decir que tampoco es tan tanto no tan tan largo ha pasado un poquillo por cada lado una cosa así que lo suyo que monte un poquito en las paredes pues lo que os decía que es que ha parado un vecino aquí a hablar con nosotros un vecino y seguidor que también de los vídeos que hay que cortar la de una vez pero aquí si quiero hasta marcando mal y marcando hay que darle la vuelta marcaran 15 en calado en 15 y se acabó claro pero qué cacho te gusta más el de arriba o el de abajo porque si ves para el frontal porque está la parte de afuera hombre si le marcan los 15 aquí aunque quede este un pelín más estrecho más bonita no da igual lo único que tenía que ir al medio corte bueno da igual venga al medio salía lo suyo al medio de los dos lados 31 a mitad de 31 son 15 y medio totalmente al medio y ahora aquí son 29 29 14 y medio tiene cuando mide 29 justo son 14 y medio 4 8 y medio medio centímetro y medio centímetro vale más o menos tendría que ser fuerte no ahora hay que coger marcado me da igual si es que da igual porque esto se supone que esto sería una de las caras que se ve no se puede dejar esta se puede dejar esta esa para esa para afuera que se ve es que entonces no es que entonces da igual da igual bueno pues vamos a marcarlo con una regla de la albañilería a ver si puede marcar esta y aquí está un saludo para todos que espero que vaya bien la cosa y que el que no esté suscrito si se quiere suscribir se puede suscribir una de las pocas veces que usamos nosotros cuerdas por reglas todavía hay un seguidor por ahí dice que va a dejar de vernos porque dice que ya no va a ver más chapuzas pero si no la quiere ver porque no la vea yo que quieres que le haga a ti Sí, pero ¿por qué? Por el tejado, que dice que no le gusta, ¿cómo le vamos a hacer? Por el tejado, porque dice que no le gusta el tejado, dice que somos unos chapuceros, pues ya está, si no me quiere ver, pues él no queda ahí. Voy a hacer, pues como yo veo que tal. Puedo pedir opiniones, la verdad es que las opiniones vienen siempre bien, pero es que lo voy a hacer así. Sí, como tú mejor crees. Como mejor yo creo que sí, que más bonito, la verdad es que como bonito el gallinero, o cualquier construcción de piedra, como por ejemplo en el caso del gallinero, o las catedrales y eso, pues es más bonito, con sus palos, sus tablas, pero lo veo un tejado más blando, que va a durar como menos. Sí, y aparte por entre las tejas, pues las tejas entra aire por las noches, pasan frío las gallinas, porque ahora en el invierno. Bueno, pues esto está marcado. O las chapasanguis están frescas en verano y en invierno están más refugiadas, más calentitas. Claro, hay que mirar también por el bienestar de las gallinas. Luego el tejado de madera, que si tengo que buscar, que si tengo que buscar palés, que si tengo que quitar las tablas, muchas veces que no es tan fácil de cerrar. Que luego por arriba le puedes poner tejas igual y va a quedar igual que si fuera de tejas. Claro, por arriba encima de las chapasanguis, pues se ponen tejas y eso queda igual. Igual. ¿Qué va a dar? Queda exactamente igual, poco más o menos. Queda con tejas, bonito por arriba y ya está, que sí. Que más rústico con palos. Los palos los tengo. Lo que pasa es que necesitaría. Tablas de palés, tendría que buscar palés. Y no está, para estar buscando palés. Sí, hace poco tiempo. Luego hay que quitar tablas. Hay que estar, yo ya me puse una vez a quitar tablas de un palé y se rompían todas. A ver, se puede hacer con tablas de palés. Y luego hay que buscar la teja. Que teja hay que ver, las vuestras se buscan rápido. Pero hay que buscarla. Ahí. Vamos a ir a este bicho, ¿no? Como hemos dicho. Ahora ponemos la viga ahí encima, ¿no? Vemos, la cortas y ya está. Y la cortamos. Pues venga, ayúdame, cabrón. Pues ya hemos bajado el tronco al suelo. Y ahora pues vamos a arrancar. El motosierra de gasolina andamos ahí, ahí. A ver si nos llega para todo. Así que nada. Voy a ver si lo arranco y nos liamos. Tú estás un poquillo pendiente al corte, ¿no? Que vaya. Sí, que vaya plomo. Porque es muy complicado llevar el corte totalmente recto. Se intenta, ¿no? Pero. Gira el tronco un poquino más para que así lo vemos. Nos podemos desviar. Y fastidiar la viga. Ay, ay, ay. Bueno, va a salir. Hay que tirarle el aire. No se va un poco. No. Ahí, la onda deja que se alienta un poco. ¿Qué pasa? No, no. Pero no fastidiar la viga. Está en medio, ¿no, cámara? Sí ¿Va bien? Ven aquí a verlo Más o menos yo creo que sí Pero se está como cerrando para allá un poco, ¿no? ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo, tío! No tiene que cortar, si no tiene que cortar Vale ¡Ah, qué lindo, tío! Está a pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí vale luz! ¡Va bien, va bien! ¡Va bien, ¿no? Sí, sí, sí ¡Aquí vale! que bien corta eh como fue esta cortada eh Vámonos, esta cortando muy bien eh Si, la motocicleta la verdad es que va cortando bien Esta es dura, la madera es muy dura Venga, la cazamos o algo Es dura, ¿no veis? Si, tenemos ahí Se ha calzado ya un poco, poco y ya la ha calzado A ver si tenemos la cazada La cazada de la dulce Vamos a ponerle un calzo Si vamos a calzarlo, ahora ya le vamos a levantar un poquillo Para no pegar con la cadena en el suelo Pero no se ruen los maderos Más asunto no se ruen Y ya vamos a ver si lo terminamos de cortar Lo que pasa ya digo que la motosierra Según van dando Apreta hace fuerza eh A ver, no voy al día a ver Más ojo ¡Suscríbete! 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 una con otros si juntas no agua pero porque de un centímetro por dentro de la pared tampoco pasa nada que yo creo que son 53 la banda que tiene el metro el metro porque ya no las cortan 31 31 de ancha sumarle otros 20 centímetros y aquí tenemos da igual no pasa nada porque en un tendado sea un pelín más porque si en gasa déjala ya y ahora aquí habré que cortar 32 21 centímetros esta cara queda muy bonita que si el medio espectacular parece que dice que no va a volver a ver a chapuzas nuestras y con la moto sierra nada de rollo de el lápiz entonces este por la mejor cara quedarle 20 y tantos 21 por ejemplo son 53 no a menudo proyectos buenos hay pendientes a la buena cara hemos dicho esta que tiene el nudo aunque también a la cortada por aquí también puede ser que salga buena cara claro no se digo que la cara te tienes que olvidar corta por la que tengo tenga pero luego ya de ese cogemos la cara que menos salga 21 no cual cara la que quiere aprovechar la que más te gusta esa vale 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 21 no 21 y 50 y tantos que hemos dicho 21 y 31 52 52 no por ahí que andan a la cosa pero pues Si lo hemos cortado aquí pues no lleva tantas chiperres Ya está, le va a meter aquí, porque queda un centímetro por fuera no pasa nada No pasa nada Agárrate ahí Colócalo, colócalo Agárrate la arregla Este yo creo que tarda menos en cortar, ¿o no? Si Este tarda menos en cortar ¡Suscríbete! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se está metiendo para allá! ¡Está cerrando el corte! ¡Más a plomo! ¿Más a plomo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más a plomo! 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 Esto es... Opa, la ventana también había quedado este bien bonito, ¿que sí? Pero mira... ¿No veis? Está como rajado. Si hizo el día que lo cortemos parecía que no lo tenía, ¿que sí? No, no lo tenía. Se ve que se ha secado la madera o lo que sea, y se ha gritado más. Ahí lo veáis, ¿eh? Cómo han quedado, ¿eh? Enseo de luz. Ahí, a ver, tío. Ahí está, ha quedado espectacular, ¿eh? Ponla aquí al lago a continuación de esa, más o menos. ¿Tan ancha la pared? Menudo como han quedado, ¿eh? No, bien, bien. Hombre, no quedan un talto, pero bueno... Eso se prepara allí. Esta forma de esto apenas se va a ver, porque esto ha todo cubierto, ¿no? Sí. ¡Oh! Menudo... Bueno, gente, pues... Vamos a ver si recogemos los archipiérrez estos estos. Mirad la de ese río que ha salido. No veis, aquí ha montonado. Ese río, esto que viruta, esto que... Pues es re viruta. Así que nos vamos a ver si recogemos todo esto y nos vamos para... A ponerlas en el gallinero. A ponerlas en el gallinero. Así que, hasta ahora. Adiós, adiós. 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 Adiós.